Johnny, no insistas más Comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy Johnny, no insistas más Comprendí que te tengo a ti Pero no puedo decir que soy el más de buenas en el amor Porque sería mentir DJ Plus Porque ese mismo día que te fuiste, quedé triste pero también libre Porque fueras más tonto de mi haber seguido Yo seguí mi vida, aunque lo acepto me estaba muriendo Ya te han contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual A tantos recuerdos no puedo escapar Pero fallé y no vas a perdonar Quise alejarme, intentar olvidarte Estando lejos no pensar en ti Para que me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal fin y todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Dese alejarme, intentar olvidarte Y estando lejos no pensar en ti Para que me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quiero que sepas que este hombre por siempre Aunque nunca me perdones Te amará Johnny No insistas más Sé Que te tengo a ti Pero no puedo decir que soy El más de buenas en el amor Porque sería mentir Tengo tu cuerpo Más no tu pasión Me das abrigo Pero no el calor Que necesito Para ser feliz Los dos sabemos Que en tu corazón Aún está el recuerdo De un viejo amor Que te persigue Como maldición Pero si te ayudas Yo voy a lograr Sacarte ese amor Que te hizo tanto mal Poquito a poquito En tu corazón Voy a entrar Tendré paciencia Y la recompensa Sería que me amaras Tu voz Me dice que sí Pero tus ojos me dicen que no Porque no dejas que te cambie yo Esa miradita triste Esa miradita triste Tendré paciencia Tendré paciencia Y la recompensa Sería que algún día Tú me amaras Como yo te amo DJ Plus Me hiciste un favor El día que me dijiste adiós Que me dejabas Que me dejabas Que me dejabas por alguien mejor Ese mismo día Yo te dije No me dejes Que mi vida se desangra No me escuchaste Seguiste tu camino Y me hiciste un favor Porque ese mismo día Que te fuiste Quedé triste Pero también libre Ni porque fuera el más tonto Irme a perseguirte Yo seguí mi vida Aunque lo acepto Me estaba muriendo Me estaba muriendo Pero fue pasando el tiempo Y me fui reponiendo Muchas gracias por dejarme Ya encontré otro amor Que se ha sabido valorarme Y me tiene contento Me tiene contento Porque se encargó De que más no sufriera Y que tu mal recuerdo Al infierno se fuera Al dejarme me hiciste un favor DJ Plus